¿Eh? ¿Qué edad? ¿El Avesusurus Spars? ¿Y? ¿Cuál? ¿Cuál? Eh... Es el micróster Tenía un poquito de miedo ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! Y... Empezamos la partida PS2 ¡Estamos ahí! Un mando pro con pocas baterías Creemos que no sea el de esa hora Y efectivamente... Ahora con pocas baterías en el mando Esperemos que no haya ningún problema con esto Puede ser perfectamente El de numeritos también El de antes estaba conectado Bueno, vemos ahí ese apio 2x40x31 Frente a 12 Esos spars Para subir de porcentaje Y pillarlos aéreos Que tienen... Que sorprendentemente El spars de... 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 Tiene bastante prioridad Es bastante bueno y bastante molesto Te recuerdas que mucho Por ejemplo a los muchos Out of Seal Upbeats que hay en el juego Es como muy molesto Porque te pilla bien Y además Alex ha aprendido a... A ver hacia donde va la gente Y luego te puede comer como quiera otra cosa Que sea epic Que se ha comido La bola de la garra 55-584 Te quedo por parte de Alex Que no se ha pulgado por parte de ese Ahora Que consiga escapar con un... Con un error Claro que esos Shines Alex que estás un poquito loquillo Si, le está fallando un montón las bombas Y damos... El mini juego Empezamos Empezamos con el mini juego Es complicado Pero también depende de las Amos Como está su mini juego Está claro que... Es super fácil Es el que más lo optimiste Se lleva... El jugador francés El primer... La primera Es... Veo 3 Es... 130... Estamos... Tened en cuenta que es... Veo 5 Perdón Veo 5 Veo 5 Veo 5 Veo 5 Veo 5 Si... Ese muy buen bugger por parte del jugador de Fox Que consigue llevarse el primer stock y cerrarlo Antes de que consiga subir Aún así Es... 34% frente a 7 Oh... Muy buena por parte de Alex Que consigue deflectar y hace 38 de daño a nuestros amigos ahora Estos son muy parecidos Yo creo que volvemos un punto al neutral ahora mismo Ha pillado así para quitarse la presión de Fox encima 94% 551% Tiene bastante desventaja de porcentaje Recordemos que Fox es un personaje que muere bastante rápido Sabora prestando muy bien la ventaja que estaba por encima de Alex No consiguió sacar el escenario Pero Alex ahora tiene ventaja sobre el escenario Tenemos que Sabora consigue bajar Cuidado con Sennheer Que no consigue inputear Ahí está Está comiéndose mucho el api de... De tocar el escudo con un nerf y... Y no solo el api También se está comiendo muchas menas Que poco a poco le está haciendo muchísimo daño Cuidado con la bola que puede venir por parte de esa hora No lo hace Downer escudo hacia api Se mueve hacia la derecha Y se lleva la segunda partida a Fox Hostia, entonces Pedro se lo lleva Si Contra Fox Tiene un poquito de rake Cuidado que es ahora Tiene la bola cargada 124 No, Matasamo está gorda 125 Joder, que se ha matullado con esta bolita que se lleva Si Está bien en el salto Sale con Fer para cubrirlo Está teniendo Fer Recuerden que han sido regrado dos veces No ha podido castigarlo No, la verdad es que es muy complicado Ha intentado campear Ha intentado campear Ha intentado campear Ha intentado campear ese misil a Misil a apesmas Y ese api le ramo Nooo No, hombre Le iba a decirte que estaba dormiendo el escudo bastante Pero de allá Si, le había tocado el escudo El api de Fox hace mucho daño Y es multihit además No, no es multihit Es el de Falcon No es multihit No es multihit No es multihit No es multihit Es solo un hit Wow Bueno, tiene encima de ahí uno por ciento Tiene la desventaja Samus que le mete un upper Y lo manda a situación de Jarlene 77, 70, 28 Ahí podemos Vemos los combos de Fox Una conversión Jablock, 58 Le manda off stage Sale de borde Tiene que tener cuidado Saiby al escudo que no lo consigue castigar Api Para salir de presión Ninguna conversión Que se sacó Y vuelve al escudo de Jarlene Ha sido de 18 a 58 40 porcentaje Para ser un infox Vemos si consigue aprovechar esa última Los flashers Dejar cargar un poco la bola La dejamos Tiene que tener cuidado Devuelve ese misil Intenta gravearlo Seir Que no consigue conectarlo bien Para meter ese api Es más 83, 70 Vemos que está jugando Un neutro normal De baitear un poco La bola Hay que ser muy paciente No hay que permitir Que Samus Se condicione tanto con la bola Porque quedas una vez en la mitad De mi instantánea Están muertes Pero no hay que tener el api Tanto vida Hay que tener realmente más respeto Si Muy buen grau por parte Para castigar ese Ese Up tilt Vamos a neutro Que gana Tira bola Vuelve arriba Muy buen risco Por parte del jugador francés Que se esquiva ese api Es más Tiene problemas 100% Se muere con el rage a 126 Y el jugador francés Que se lleva la primera partida De estas Ha sido Una pena la verdad Eso último por parte de Ale Una putada Pero bueno Veremos a ver Como te conforta La segunda partida Y si consigue ganársela O permitirá esa hora Llevarse ese 2-0 Por ahora Veremos Veremos a más Que mapa Que mapa nos llevan Hombre Viendo que PS2 Es un mapa de acción De neutral PS2 Le da entrada a Alex Por el SPA Si pero Es que le estás dejando A Samus Cuando tiene una plataforma Debajo Da miedo No da miedo Pero te cuidas esto De la entrada Porque la plataforma Te cubre los Aprobs por encima Entonces Va a ser un poco complicado Pero no 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 Pero volvemos a PS2 Vamos a PS2 Está preparándose En modo light Activado Si si, Alex modo light Modo vitos Modo Modo muscular Está, va a tener ahora mismo va a tener el bug de light y va a ser increíble Ya verás eh Está light ahí Pero si te lo has intentado primero esto Tengo una soda aquí Mira eh Center No me dejaste No, no, no.... No comenzamos la segunda partida Es un poco gaft Jaft Jaft Sí Es un poco gaft Jaft 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 Ahí está 1, 2, 3 Uf해서 muy buena fake trap por parte de 1, 2, 3 Jaft 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 que ha hecho Alex, pero ha venido a mostrar una pila, ha hecho casi el mismo porcentaje. A ver, es que estos pasajes son tan buenos por un amigo abajo. Eh, bueno, por ahí. Ha sido un buen salmaje. Eeeh, esto es el que le ha echado al centro del escenario para volver. Alex, situación de desventaja. No ha conseguido hacer ahí cosas, eh. Creo que buscaba a sacar de encima. ¡Oh, buen mixo! Ahora que intenta meterle esa bolita, pero que Alex... La, la, la bola, tiene que tener cuidado. El minifuego de Samus, misil al canto. Este minifuego está haciendo mejor que en la tercera partida. Bueno, vemos que le está pillando todo. 136, 166. ¡Oh! Pero, parrear la bola de Samus, no lo puedes castigar, eh. Es como el daño. Si ves nada con la post-steal. Es una putada, ¿sí? Sí. O sea, para quitarse la presión de Samus. 33, 33, 31. Ojo, que tiene que tener cuidado. ¿Obs combos? Nah. Ah, Ignacyl no mataba. Tiene muy poco porcentaje. Ha de comer 40 de daño en un momento, así. Y por no haber peleado. Eh... Oh, esa bola que le laguea un poquito más el tiempo de la misma. Vamos a tener que meterse la prueba. Se le mete la app y en el shield. Vemos que está tirando mucho el labio a top-steal para quitarse la presión. Pero es que tampoco es que puedas castigarlo muy bien. Sí. Totalmente que haces contra ello. Tienes que castigarlo antes de que caiga. Ya. Tienes que leerlo. Uff. Ahí... Lo ves. Tiene que tener cuidado. Efesmas, que no lo consigue salir. Oh, poner los chocos portales. Pero podíamos... Va a llegar... Ah, increíble. Este que hable, pierde la segunda stock. Es bastante duro, eh. Tiene dos ventajas de... Dos stocks de ventaja. Oh, esa bola. Se le atacar en esta partida de esta ya. Es mental ya está el tiempo construido. Pero yo creo que es para la siguiente partida poder ya volver. Se cae de ese. Es de ese ser 54-70-21. Recordemos que también estamos con Rage. Es un personaje muy peligroso. Ahora aprovechando muy bien. Esa es de ventaja por parte de Alex. Y la subida está 60-70. Muy buena. Que lo manda al otro escenario. Está 38-58. Tiene que quitarle la stock ya. Que no puede permitirse gastar mucho más. De una bola. Precisamente de estos porcentajes de una bola está casi muerto. Si le consigue meter el Vaker... Ahora, porque él lo ha jugado en su momento. No pasa nada. Se lo puede permitir. Se lo puede permitir. Tenía todos estos stocks de ventaja. Sigue teniendo un stock de ventaja. Quizá buscaba el... Pero es Alex. Sí. Bueno. Alex siempre tiene miedo. Alex es un jugador que... Que si no te lo esperas. Que estimas. Que pueda hacer un buen pomo de Fox. Y llevarte a hacer... Si. Pero está 87. Es que... Básicamente... Una bola algo medio cargada. Y una throw. Y es que este Fox muere muy rápido. Confiemos. Confiemos. Incluso... En los stage... ¡La bola! ¡Se muere! Antes de comentar... Pasa puede que a mí se puede llevar stock. Y remontar un poco al... La cruz de la partida. Un poco al canto. Intenta ese down. Es más que no. Se viene. Se viene. Muy buena por parte del jugador de Fox. Que consigue igualar en stocks. Tiene la desventaja de porcentaje. Pero recordemos que Fox. En un combo puede subir 40%. Fox combo. Se va a venir. Alex devolverá la que le hicieron anti-horto. Por la pitch. La devolverá. No lo sabemos, eh. Puede ser, eh. Pero... Ojo. Pues el padre aparte Alex que se come. La aficionadora 101. Todavía puede sobrevivir un hit más. Creo. Ese backer se le va a llevar. 118%. Ahora se lleva la segunda partida. La he conseguido remontar muy bien. Pero no ha sido suficiente. Menudo tacona. Si. Se le ha atascado mucho esa primera partida. No pasa nada. Alex ha estado junto. Como te he dicho. Yo creo que Alex tiene que tenerle... No hay que sobreestimarle. Y menos el... Lo que has dicho de que se puede permitir una vida. Vale. Pero que tenga cuidado. Porque es Fox. Si, pero... Y esta. Aún. A ver. Pues vamos. Además, Alex. Si eras o no. Si te metes... Es que... A mí me ha hecho unas pirguerías. Es decir. La he cagado. Pero pues soy gilipollas. Esperemos a ver si ahora se confía en esta última posible partida. Y Alex puede intentar hacer un poco el comeback. A ver si me caes el troche. ¿Qué mapa elegido? ¿Quiénes? Oh Dios. Cambiante de mapa. Ah no, es verdad. Ah vale. Santa Feity. Ostias. No. No. Siempre me equivoco. Pero se muere mucho antes. Porque las laterales están muy cerca. Entonces me conviene a Alex. No lo sabría decir. No lo sabría decir. Pero también pasamos. Estamos en el mapa por... Por los lados. ¿Por qué? ¿Es más 4 de alto? Si. Pero... Cuidado. No sabría decirte por qué. Pero... Bueno. Ya lo veremos. 79, 70 y 17. Creo que lo he elegido. Ya entiendo por qué lo he elegido. Lo he elegido por el escenario. Con la verdadera forma central. Con la ventaja. Es bastante más largo. Y se ve más que le pilla el salto. Se lleva la primera stock. Solo la he hecho el 17%. Ahora confiándose un poquito ahí con... El jugador de Fox con una gran ventaja en esta partida. El jugador de Fox con una gran ventaja. Cuidado Alex con el minijuego. Del tequeo. Así nos sigue Funisagas. Ahora finalmente después de Xavi. La has leído. El combinación de partida. Aquí ha ido hacia la derecha. El jugador de Fox con una gran ventaja. Tiene un stock de ventaja. Eso ha hecho el 23%. Vale. Esto en el numerito 69. Está... Literalmente... Está... Increí... Metido en la zona. Le está pillando todo. Va a saltar. Está modo sexo. X-Men 2. Está modo sexo. No hay nada que lo pare. En los que es el minijuego. Uy, se ha pasado. Se lo lleva. Este upzone no mata. Un poco arriesgado porque... Va a sacar este estaleado. Ver que no consigue el castillo. Quiero que este es el lado de Alex Fear. Para poder meter un coro por el más. Pero no puede conseguirlo. Dos stocks de ventaja. Y solo tiene 74%. Se la está devoliendo. Prácticamente bola media a Bucker. Está muerto. Pero... Tiene dos stocks de ventaja. Incluso puede intentar hacer el... El suicidio. No es lo que te he dicho. Alex hay el comeback. Muy duro. A ver cómo la que estuve aquí. 100%. Mistil. Que justo le conecta. Se me siente dirigido. Así que se mueve. No morirá todavía. No, porque el maseo. El maseo de Jesucristo. Se ha ruido, ¿no? En los élites más. 127. No muere de ese upper. Un poquito saleado lo tenía. Nadie ahí. De Córdoba. Uff. Tiene que haber 153, eh. Ojo, cuidado. Que también... 52% Damos esta gorda. Pero... Le ha conseguido sacar 52 con su ultima stock. Que le ha durado... De ese minuto que pasa. No, no. Es que no solo eso. Es que le he hecho 52 en su ultima stock. Le ha quitado dos stocks. Tiene que tener cuidado, Alex. Que no se tiene que confiar, eh. A 43. No es el... No es el... Pues Charlie cae... Le agrazamos al pequeño Alex. Sobre la una matchup de Samus. 72-66. Una extra ventaja. Advi, para quitarse de depresión. Juggling por parte del jugador Sartes. No funciona. El perro funciona. Se muere. Es que esto es el problema. Te mueres muy grave por los lados. Y el perro, Samus. Y el perro, Samus. Y el perro, Samus. Aprovecha esto con ese upper. Hay que tener mucho cuidado con Sahora. Ese backer que lo manda off-state. No lo mata a 137%. Ahora, básicamente, tiene... ¡Uh! Lo lleva. Muere muy, muy justito. Pero Alex consigue llevarse una partida. Se va llevar también dos partidas. No agafes. ¿Pero por qué agafas? ¿Por qué agafas? ¿Por qué agafas? ¿Por qué agafas? Yo confío. Yo tenía que hacer el comeback. El comeback. El comeback. El comeback. El comeback. El comeback. Yo lo visualizo. Le he visto muy cómodo en este mapa. Y no me lo esperaba. Sobre todo por la plataforma. No. Es un espacio así. Probablemente tener un espacio donde moverse. Yo creo que es la plataforma. Esto es la otra de las plataformas. Porque no es como en PC los que están los laterales. Están bien aquí. Tan and City hay un momento donde se vuelve FD. Porque no hay plataformas. Entonces... Pero... Muy buena la última partida, eh. Esperemos que haya elegidos ahora para el último... Ha elegido PS2. Ha elegido PS2. Eso que le conviene. Que Alex haya dejado PS2 abiertos no le conviene nada. Yo creo porque si no le ha ido bien. No, porque si le conviene. Pero no le da tanta la ventaja que ha podido tener en... En Town and City. Ahora no se confía tanto. Y parece que está jugando un poquito más... 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 Un poco más acá. Un poco más acá. De parte de la moda. No ha conseguido castigarlo. Api para quitarse la depresión. 39, 36. No ha conseguido conectar ese down tilt. Bastante... Juego de neutro de... Que pena. Podría haber escuchado muy bien esa será. Pero no lo ha conseguido totalmente. Estamos viendo que siempre que Alex le está intentando saltar para pegar un net, para pegar a un downer. Sabra le está esquivando. Si. Metiendo PS2. Si. Muy inintentabilidad por parte de Alex. Que no consigue conectar. Cuidado con ese misil que te llevas ahora. Y le sube razón el porcentaje. Ha tradeado. Ojo, cuidado. Es la primera vez que veo el API de Samus tradear, eh. Ahora que lo pienso. Se ha tradeado con el down tilt. Con el down tilt, si. La ha remontado por tendrás, eh. Tiene que tener cuidado con ese landeo con el downer. Y se lleva de la primera vez a esto. Alex tiene momentum. Como se ha dado mientras se va a girar. He visto. A usarlo. Venid. Yo lo he visto. A usarlo. Por parte de Alex. Que no consigue comerse el party game del borde. Si. Tiene tener cuidado. Aunque decís que tiene 115% elevando off stage. Situación del strapping. Cuidado que caes ahora con ese downer. Aunque es lo que ven de hacer el tequeo. Pero no llega al siguiente. Ya es el próximo meter un muy pillado. Encero. En el 3% de ventaja 70. Le está ganando bastante porcentaje. Otra vez, eh. Esta vez. Se ha dado cuenta antes. Ya que fue que se conecte. Algo que el nid misalto. Muy buena acción por parte de Alex. Tenemos ahí. Que castiga ese cer. Que no ha conectado. Que recordamos que no es un activo. De muy larga. Como es el. Ojo. Ese padre por parte Alex. Que consigue punizarle. La vomita. Y ese intento de la regla negra. A Samus. 100 de gente. 121. Ojo. Negafas se iban. Otra vez. Dos estos. Dos estos de ventaja. Que se viene el combat. Que se viene. 121%. Está prácticamente a casi cualquier cosa. Pero es Fox. Le puedes. Le puedes mascar 50% y morir. Y se queda tan pancho. Alex tiene que tener una mentalidad muy tranquila. Aunque tenga la ventaja. Tiene que prestarle. Ha cargado el Smash. Lo he visto. Hasta ahora. Ha cargado el Smash. Consigue. Consigue. Alex castigárselo. Doble backer. Eso. Literalmente. Una conversión de. 45. Si calculado bien. 60% frente a 34. Tiene que tener cuidado. De todo. De prácticamente todo. Pero es que. Está. Esquimando todo. Está como Neo. En Matrix. Esquimando las balas. Esta es última. Esta. Que le quieras. Ahora. Y parece que la sacaron. Lo podría llevarse un Smash. Que no lo consigue. Está en el otro punto de la escena. Yo no mato. Oh. El grab. El aire amigo mío. A robar policía eh. Ha venido. Ese grab. No solo se ha llevado el stock de Alex. Sino que ahora tengo un agujero en el bolsillo. Y me ha desaparecido la cartera. Está limpio a todos eh. Me ha marcado un numerito. Pero mejor yo. Que las jugadas son. Están a la orden. Ese traeo con el Fer con el Api. El 91%. Alex prácticamente. Ganando. Teniendo la ventaja de porcentaje. Muy bueno. Tengo yo por parte de Alex. De probar el operador. Y no comerse el fin. Y un poco de la peñita. Amus. Y ahora. Ha cagado un poquito con eso. Ya se ataque. Para mandarlo off stage. Situación del strapping. Salta con el Fer. Consigue salir de esa presión. Andy. Para que le pillara el salto. Tiene que tener cuidado de Alex eh. Otro personal que se está comiendo. Y si ahora poco a poco. No está teniendo tanto daño. Como puede ser. Las dos partidas. Ese misil débil. Oh. Les tendré oportunidad. Si no lo consiguen. Puedes que hasta asco. Otro lado más. Es más que no. Esa es la persona que no conecta. Tiene que tener cuidado. Otro lado más que ha intentado leer el salto. Por muy poco no lo ha conectado. Desde cuando es muy paciente. De este momento. Está dado cuenta. De que los chicos. Por tan agradecido. Tiene que estar al momento. Dos minutos. Parry. Absma. Un sello de la casa. Ml41. Vamos. Al game fight. De esta primera partida. ¿Qué he dicho? ¿Que se viene el qué? ¿Se viene el qué? ¿El qué? El qué. El sello de la casa. Marca. Casa Española. De Alex. Alex es el mejor para los dos. Es que no tiene duda. El parry. El parry. Vale, Alex, es como las pizzas de casa trasera, siempre están buenas. No, no, no. Las que tienen estas... Game 3. ¿Alguien me de mapa? No me he fijado. No sé, no me he fijado, yo tengo miedo y alguien me de cara. ¿Tanantito otra vez? No, PS2, es verdad. 4 PS2, un Tanantito. No, 4 PS2, un Tanantito. Así, 4 manos. Vamos a comenzar a este gamefight. Pero menos, se ha pervertido, que no ha conseguido cambiar. 24 PS2. Buen parry. Bueno, en las otras dos anteriores, que casi que Alex ya ha tomado un desktop. 41% eh. Parece que Alex se está tomando mucha velocidad de esa hora. No, pero has dado cuenta que antes estaba overcommitteando mucho y estaba comiendo mucho porcentaje por ello. Y ahora mismo, está muy tranquilo, muy castigando las opciones de esa hora de manera inteligente. Y prácticamente, pues, lo dicho, 78. Lo que más es que se lo meta a 78, que no matarían, pero él lo que quiere es porcentaje. Cuidado con ese api. Out of shift, que sigue molestándole al pequeño juduito. Vamos ahí, 73% a 38. Menos ahora que está usando... Eso sí, es algo que no ha cambiado. Se lo ha estado usando mucho el api y se está colando para seguir esa presión. Downer, hace más, no mata. No mata. Muy buena DI. Ahora que no consigue ser asesinado por Alex. 7 metidos frente al 40. Un poquito más si lo hubiese matado. Bola que se consigue. Sube. Intenta ese downer up. Es más, no conecta. Muy buena, muy buena parte de DI por parte de los jugadores francés, que consigue salirse. Yendo totalmente off stage. Roll Fsmash no mata, pero me ha sorprendido lo lejos que lo ha mandado. Vale que sea Fox, pero joder. No tenía salto. No tenía, no tenía salto y se ha dado cuenta en mitad del stock. Ahora aprovechado muy bien esta oportunidad con Alex. Tiene que tener cuidado. Downer up es más. Con un 40% de desventaja. Alex consigue el even en stock. Pero aquí empieza. Ojo, 26% y es que le ha metido como 3 golpes. Y podría haberlo continuado con un Diablo. No está tan lejos por parte de Alex y Saora. Están bastante cerca los dos. Porque está gestionado con Saora que no le voy a meter ese fail. Voy en grab por parte del jugador francés, que consigue castigarle ese shine. Shivey para volver al escenario. Y Saora en plataforma. Momento bastante periodo. No sé por parte de Alex. Yo podía morir con cualquier hipoversa ahora mismo por parte de Saora. Sobre todo si tiene una bola dentro de ella. Tiene que tener cuidado porque las dos partidas que ha ganado antes. Alex tenía las dos stocks de ventaja. Y parece que Saora se ha conseguido adaptar un poco. Es un poco nerviosito ahí con esa última interacción. Lo que has conseguido posiciar hasta ahora. ¡Oh, chata! Ojo, que no consigue castigar. He intentado buscar ese Bucker, pero no ha conseguido castigarlo. Ver para estalear. La bomba le echa fuera del escenario. Ojo, cuidado. Problema. Minijuego. Hay una vacuna que dan ahora. Alex tiene que tener cuidado. Tiene 80%. Puede remontar. Aquí se cree en la remontada, pero 106 con un extra de ventaja, eh. Momento para Alex. Busca esa de taones de apes más. Atex cross up. Atex cross up. Atex. 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 Si no entra la primera, no entra la segunda, va a entrar la tercera. Nada. Maravilloso señores. Hay un poco que el juego de selección que es incansable. Ahora, ahí, con esa presión en el upper. Que consigue salir Alex de ellos. Vemos otra vez, el neutro de Saora Carga bola. Ojo, el follow up. Das attack. Hay que tener cuidado. Fer a escudo. No consigue castigarlo por un muy buen ring por parte del jugador francés. Atex para seguir el escenario. Situación de peligro, minijuego, 83% versus la 20, ojo, Teir, Fer, Jablock, Tettin, otro Fer, no consigue, consigue el leer, se fuma en la bomba con el throw, le manda a Freestage, y hay que tener cuidado, minijuego, una bomba, dos bombas, hay que tener cuidado, Ati, buen día, por parte de jugadores antes La historia puede sobrevivir un golpe más, please, fairy de Àptima, pero hermano que está pasando, Ati, ¿qué se le lleva? ¡Uy, uy! ¡570! ¡570! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Tiene Rage! ¡Puede llevárselo! ¡Nutral! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi! ¡Ojo! ¡Cadena de... cadena de uppers! ¡Lo ha mandado así de un uppers a 80 eh! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Bomba Atri! Ha sido muy buena por parte del jugador francés Pero esa bomba Atri que lleva La partida del jugador francés Es una partida que ha empezado